Hola temaditos, hoy me encuentro en Cúcuta Norte de Santander, después de trabajar largamente en el canal este semestre y fuertemente lo que vamos a hacer es tomar unas pequeñas vacaciones en alguna ciudad de Colombia, en este caso nos vamos a ir a Cartagena de India. El plan que yo compré para ir a dicha ciudad lo encontré en la página despegar.com, ese plan incluye 5 días y 4 noches en la hermosa ciudad de Cartagena y nos vamos a quedar en el hotel Cartagena Plaza. Pero para eso nos toca hacer unas escalas antes de llegar a la ciudad porque no hay un vuelo directo desde Cúcuta hacia Cartagena. La primera escala se va desde el aeropuerto Camilo Daza hacia el aeropuerto de Bogotá llamado El Dorado y del Dorado pasamos al aeropuerto de Cartagena de India que es con el nombre Rafael Núñez. Veamos entonces que es la travesía difícil. ¡Suscríbete! Acabamos de llegar al aeropuerto, camino de Aja para abordar el vuelo hacia la ciudad de Cartagena, pero nos encontramos que hay una fila bastante larga para hacer el check-in para irnos al avión de avión. Música ¡Suscríbete! Yo debo portar al aeropuerto El Dorado Bueno ya nos dieron el check-in ahora tenemos que pasar a comprar la estampilla para abordar el vuelo Vamos a hacer las colas para comprar la estampilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!